La Caja Popular La Caja Popular Es la institución que cumplió 25 y 30 años de servicio y bueno, ahora estamos en uno de los actos más emblemáticos porque es donde Caja Popular de Ahorro homenajea a los tucumanos, aquellos hombres y mujeres que superan en su mayoría los 80 años de edad y que sin embargo siguen trabajando, produciendo, capacitando, investigando y haciendo docencia en la provincia, en otras provincias, en el exterior y que la edad no ha sido un impedimento. Esto es un acto que se hace con resolución de intervención. Ya pasó a ser un acto que forma parte protocolar de los eventos del aniversario de Caja Popular. Hoy estamos con 13 ciudadanos de Tucumán, del área del deporte. Tenemos de la música, tenemos de la ciencia, tenemos de la medicina, de la escultura. Así que bueno, para nosotros está culminando una jornada muy importante con este acto que está cargado de emoción. Cuando asumió la gestión del doctor Francisco Sassi Colombre se implementó este acto. Digamos, es una forma de devolver a la sociedad lo que la sociedad hace por Caja Popular de Ahorro porque esto es un proceso de ida y vuelta. Podemos cumplir 96 años porque hay una sociedad que responde y estos hombres y mujeres son parte de esa sociedad. Bueno, muchísimas gracias y te dejo que sigas disfrutando de este evento. Te agradezco muchísimo por acompañarnos. Gracias.